Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. ¿Y cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y principalmente estoy más contento para todos aquellos que antes de que hayan iniciado el video ya le dieron like. Muchas, muchas gracias. Estoy más contento por ti. Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les voy a hablar sobre cinco mitos que hay alrededor de la calvicie porque muchas veces hemos escuchado muchas cosas por ahí de que si utilizas esto se te cae el cabello, si haces esto se te cae el cabello, si no haces esto el cabello está más fuerte. Pero ¿qué es realmente lo que sucede detrás de todos esos mitos? El día de hoy te voy a decir la verdad, la mentira y los mitos detrás de todo esto. Así que si tú quieres saber cuáles son estos cinco mitos, quédate conmigo. Mito número uno. Utilizar mucho shampoo o acondicionador debilita tu cabello. Estos productos de higiene personal mantienen limpio y sano tu cabello. Y no hay evidencia científica que diga que el utilizarlos en exceso debilita tu cabello. Mito número dos. Cortarte tu cabello con más frecuencia te va a dar un cabello mucho más fuerte y mucho más largo. Esto es completamente falso. No importa cuántas veces te cortes tu cabello o qué tan corto lleves tu cabello. No te va a crecer más cabello ni tampoco más rápido. Así que si tenías pensado raparte para que te crezca más rápido el cabello, ni lo hagas y ni lo pienses porque no te va a crecer más rápido. Mito número tres. Utilizar gorras, gorras, sombreros, todo aquello que nos pongamos sobre nuestra cabeza va a hacer que nos quedemos calvos o se nos caiga el cabello. No hagas nada de caso en absoluto a esta creencia. Los folículos capilares toman el oxígeno del torrente sanguíneo y no del aire que hay en el exterior. Por lo tanto, no se ahogan, no se asfixian o como ustedes le quieran poner simplemente porque están tapados. Sino que el oxígeno que necesitan nuestros folículos capilares los toman de la sangre y no tanto del oxígeno. Entonces no importa cuánto traigas encima, siempre van a estar respirando. Pero claro, tampoco los agobies. Simplemente trata de no irte a los excesos, tampoco de utilizar gorra hasta para dormir. Mito número cuatro y es que dicen que la caída del cabello no tiene nada que ver con tu estado de salud. Y esto es completamente falso. El estrés, la falta de alimentación, de minerales, de nutrientes esenciales, son causantes principales de que el cabello se debilite y por lo tanto se caiga. Mejora tu alimentación y nivel de vida y vas a ver que tu cabello se va a fortalecer y va a estar muchísimo más sano. Y en poco tiempo tu cabello mejorará como nunca antes. Recuerda consumir frutas, verduras, vitaminas y minerales para que así tengas un mejor cabello. Mito número cinco y dicen también que una vez que te quedas calvo ya no hay marcha atrás, ya eres calvo para toda la vida. Y les tengo una muy buena noticia a todos aquellos que han perdido su cabello o que ya están calvos. Si se puede revertir el efecto de la calvicie, en la actualidad hay muchísimos métodos y formas de cómo tú puedes recuperar tu cabello. Ese cabello fuerte y abundante que siempre has deseado aún lo puedes tener, aunque ya estés calvo. Solamente es cuestión de investigar los métodos, remedios, cirugías y demás cuestiones que te pueden estar ayudando y apoyándote tú para recuperar tu cabello. Y si es que aún no te quedas calvo por completo, tienes muchísimas más probabilidades de poder recuperarlo y tener tu cabello más fuerte y más abundante. Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les hayan servido estos cinco mitos para que ustedes ya no se dejen llevar por aquellas mentiras, aquellos mitos que si hacen esto, que si hacen el otro, que si su cabello se va a debilitar, se va a fortalecer. Ya saben que es verdad, que es mentira. Si quieres una segunda parte de más mitos sobre la calvicie, dale like a este video y déjamelo acá abajo en los comentarios y yo te estaré preparando más mitos y verdades sobre la calvicie para que así tú sepas qué hacer y qué no hacer en verdad y qué te está ayudando y qué te está perjudicando. Recuerda que si te gustó este video y ya sabes qué hacer, dale like, no olvides también suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado el momento exacto que yo suba y serás de los primeros en venir a ver. Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción, pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí a través de mis stories te comparto muchísimos más secretos y contenido exclusivo que aquí por mi canal no digo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau!